qué tal amigos cómo están ustedes bienvenidos a este su canal aquí se habla hidromático para los que no me conocen mi nombre Omar Chiquín especialista en transmisiones automáticas con más de 40 años de experiencia tanto en la mecánica como en la venta de repuestos en esta oportunidad vamos a hacer una sección de preguntas y respuestas como ya no estamos acostumbrando a hacerla los días miércoles antes quiero pedirle que suscribas al canal es el único reconocimiento que tengo de parte de ustedes hacia mi persona para seguir creciendo en este medio sin más que decirles vamos a empezar aquí tenemos por aquí al señor Reynaldo amigo una caja automática no puede hacer los cambios por un filtro sucio escogí esta respuesta porque muchas personas me han hecho esa pregunta y es una pregunta que aunque se ve sencilla para las personas que no están acostumbrada a reparar a tener este tipo de problemas es una pregunta muy muy importante entonces tenemos aquí con un filtro sucio puede hacer los cambios el filtro sucio no tiene nada que ver con los cambios si tu vehículo tiene el filtro sucio tiene el filtro sucio y no te hace los cambios no tiene nada que ver con eso el filtro sucio lo que te ocasiona es que no circula el aceite y el carro se neutraliza no te da ni hacia adelante ni hacia atrás tienes que apagarlo esperar un ratico lo vuelves a aprender y el vehículo te vuelve a funcionar bien por un determinado momento hasta que se vuelve a neutralizar así que un filtro sucio no tiene nada que ver con que el carro le mete la de lo arranca y no hace los cambios no eso no tiene nada que ver con el filtro ya ese otro problema que te recomendaría dependiendo el vehículo ponerle un escáner si un vehículo modelo nuevo si es un vehículo modelo viejo tendría que hacerme la pregunta y me identifica bien qué año es el carro para ver si es un vehículo que usa computadora si le puedes poner el escáner o simplemente graduando una guaya sobre marcha cambiando un gobernador un banco se puede corregir el problema vamos con el otro amigo aquí tenemos brandon una turbina produce gasto de gasolina él pregunta que si una turbina le hace consumir más gasolina a su vehículo una turbina dañada pues te quiero decir que una turbina dañada no te va a hacer que te consuma más gasolina al vehículo de ninguna manera una turbina dañada te va a producir ruido te va a dejar de echar hacia adelante o hacia atrás el vehículo esas son las fallas principales de una turbina o te deja de caminar para adelante o para atrás de rodar o te empieza a producir ruido ruido escandaloso cuando le meten la velocidad este te puede realizar dependiendo la turbina si es una turbina que te usa disco interno te puede realizar en el en el overdrive o hacer otro tipo de fallas pero generalmente una turbina no te hace que un vehículo esté en su buen funcionamiento te economice gasolina en el vehículo y tenemos por aquí a jesús saludos señor mar tengo una cheroquina con la transmisión a 340 aceite limpio filtro limpio y se cambió por 11 nuevo ya le hizo su mantenimiento a la caja en dry arranca pero tarda al hacer los cambios en segunda cuando lo hace lo pasa de tercera velocidad arranca en posición 3 cuando le meten la de arranca desmayado arranca en posición 3 arranca hace un cambio pero queda flotando con cuando avanza cuando cambia a tercera desliza y cae la tercera cuando la arranca en drive y debo subir hasta casi las 3000 rpm tiene que acelerar lo bastante para que arranque cuando lo arranca duro se le siente un ruido como chasquillo que usted mostró en el vídeo después por lo menos una hora o más rodando funciona bien pero si la pago un minuto vuelve la falla pero trabaja bien en menos tiempo de uso me puede dar su opinión por favor bueno este es una transmisión automática a 340 qué es lo que está pasando ahí qué es lo que está pasando ahí en esa transmisión tienes un sensor malo ella usa tres sensores más o menos parecido a esto cuando me dice que el vehículo lo apagas y lo prende y vuelve a empezar la falla es la computadora que no está mandando la señal a los sensores hay que ponerle el escáner para que te identifique cuál de los sensores es el que está malo ella usa 3 el escáner es el que te va a identificar cuál es el que está malo es un problema eléctrico el que tiene tu vehículo cuando él arranca desmayado y tiene que acelerarlo hasta 3000 revoluciones para que pueda salir es como un carro sincrónico cuando le metes tercera cuarta y sale desmayado es ese el problema los solenoides hay que meterle el escáner identificar cuál de los solenoides es el que está malo y este cambiarlo volverle a poner al escáner y volar borrarle los códigos viejos para que el vehículo pueda funcionar bien este para que lo conozca más o menos ella usa tres sensores parecidos algunos usados tornillos con dos planchitas un arriba y abajo y el otro que es así uno de estos es el que te está echando broma debe meterle el escáner y solucionado ese problema tenemos por aquí a miguel tengo una duda por donde se le pone el adictivo si le vas a poner un adictivo a la transmisión automática de tu vehículo ella debe tener un tubo por donde se le pone el aceite puede ser el tubo llenado dependiendo el año hay algunos que usan unos tapones y son de esos carros modelo nuevo que te usan un tornillo por un costado o por arriba una tapita o la varilla de poner el aceite por ahí mismo le vas a poner él el adictivo eso no tiene ningún inconveniente se lo puede poner en frío en caliente en cualquier momento le puede poner el adictivo a la transmisión automática si le vas a poner un adictivo tiene que estar pendiente si el adictivo es para sello o es para transmisión automática cbt es muy importante eso a la hora de comprar el adictivo si tiene una transmisión automática tradicional tiene que comprar un adictivo para transmisión tradicional que use especialmente para los sellos si es para caja cbt tiene que comprar el de la cbt tengo varios vídeos de los adictivos que si están interesados en alguna en algún conocimiento de eso lo pueden ver ahí y nada se lo echa se lo pones por el tubo de llenado o por el tapón no importa si queda un poquito pasado de aceite el vehículo el automáticamente este lo va a consumir y te va a solucionar el problema es importante cuando le pongas el adictivo también este no inmediatamente vas a sentir la mejoría siempre el adictivo necesita 24 horas más o menos para que sientan la diferencia que él actúa en los sellos y los sellos se vuelvan otra vez como nuevo bien amigos sin más que decirte de este vídeo de preguntas y respuestas si tienes alguna pregunta que quiere que te la saque en algún vídeo déjala abajo trata de dejar el nombre del vehículo el año del vehículo es muy importante si es 4 x 4 si es 4 x 2 si la falla la presente en frío en caliente o a una velocidad determinada va corriendo a 60 80 te presenta el ruido después se le quita si es un taca-taca si es un sirvido todo eso son detalles importantes a la hora de yo responderte mientras mejor sea formulada la pregunta mejor vas a tener una respuesta sin más que decirte hasta un próximo vídeo saludo